Música Almuerzan hoy con Daimea Darrell Pablo Martín, hacedor de efectos de guitarra y José Pablo San Martín, guitarrista Mateo ¿Cómo estás QB? Bien, iba a decir triste por lo que nos juntó hoy, pero contento porque estamos visitando o vamos a hablar de un tipo que la verdad es que hizo un montón de cosas interesantes Sí, de antemano quiero aclarar que no es un video hecho por expertos en la materia pero vamos a partir de una anécdota que me parece espectacular y después hablaremos un poco de él como músico, que es lo que nos convoca hoy y también es inevitable no tocar ese personaje fantástico pero coherente como nunca lo vi actuando, es como el chabón, siempre estuvo, no le cabía la gilada del marketing y todo muy coherente en ese aspecto, por más que tiene contradicciones como los demás seres humanos Acabas de decir una cosa, tiene la contradicción de ser muy coherente en algunas cosas y muy incoherente en otras cosas ¿no? Como todos, hay muchos que ni siquiera son corrientes en ninguna área Totalmente Bien, la historia que nos convoca es espectacular y es uno de los grandes momentos de mi vida a pesar de que duró 25 minutos, es solo el disparador de la charla pero, no sé si estaban enterados de que hubo como una pandemia que nos obligó a quedarnos en nuestras casas entonces nosotros empezamos a hacer el programa vía Zoom lo cual nos vino muy bien porque todo el resto del mundo estaba guardado en su casa entonces Steve va y estaba en su casa al pedo la gente tenía mucho más tiempo y nosotros podíamos entrevistar gente a Manzalo un martes Totalmente Una del mediodía, sí, tenés el pedo cuando quieran, a la hora que quieran Bueno, la cuestión es que en un momento llegamos a entrevistar a Alejo León que en ese momento era parte de la banda de Ricardo y siempre yo veía videos de Alejito, para mí es un niño, de la de mi hijo yo lo vi este fin de semana en vivo y es un niño es un infante no, así no, es alto pero te toca como alguien muy grande pero claro y encima tiene videos desde que es muy chiquitito tocando, muy virtuoso entonces un día le escribo y el chabón es un amor cero ego, sí, gracias, qué bueno bueno, le hacemos la nota a él, ¿no? la subimos y continuamos con nuestra vida me escribe y me dice che, Ricardo me pidió tu teléfono ¿te parece que se lo dé? y acá se habilita algo que yo debo reconocer que ya desde el principio me costó dejarlo ingresar a mi existencia porque digo, no me gustaría tener un problema con este tipo que me cae muy bien, muy simpático y lo admiro como músico voy a aclarar desde ya que no soy fan si vos me preguntás 6 frases voy a tartamudear pero sí, siempre tenía ese aura de que veía notas de él puteando gente, resacado digo, no me gustaría tener un bardo con este chabón que preferiría evitarlo para seguir escuchándolo, tranquilo entonces le digo a él, dijo che, no sé por qué lo pensé para el bardo no pensé que le iba a gustar doble bobina digo, es imposible entonces partí de la base de que me va a llamar para putearme o porque no le gustó alguna pregunta que le hicimos al pie le digo, si vos ves que es para bardo le digo, no le de mi teléfono prefiero que le digas que no lo tenés o algo así me dice, no, no, ¿cómo bardo? me dice, es muy respetuoso Ricardo y digo, ah bueno, entonces sí no sé por qué yo arranqué pensando que me iba a putearme tenía esa idea, pero ahora es un amor entonces me dice, mirá te va a llamar de una característica cuando veas una característica de tipo del interior de la provincia porque es que estaba en Sierra de la Ventana, ¿no? exactamente, vivía en la ventana me dice, cuando veas una característica medio rara, tendé encima yo soy bastante particular tengo como un complejo de estrella de Hollywood que no atiendo si no veo si no sé quién es entonces me dice, estate atento a una característica del interior bueno, en plena pandemia, o sea, yo estaba muy al pedo unos no recibían muchas llamadas las pocas que recibían no las atendía si no sabía quién eran hasta que un día pasó el tiempo yo miraba, estaba como en estado de te digo, bueno, algún día va a sonar este teléfono y va a ser Diorio mientras voy a aclararme un trozo a un poco como el programa de Mirta que es dificilísimo, viste me gusta mucho que sea, que en la sección Dimebarger hablemos de Diorio es verdad, ya hablamos de por qué el nombre de Dimebarger por Dimebarger entonces se nos ocurrió hacer una especie de Mirta Legrán metalero hasta que un día escena, pandemia 9 de la noche, mi mujer y mi hija teléfono miro 0, 2, 2, no sé cuánto es el momento entonces yo hasta ese momento por más que el hijo me había dicho es un tipo muy respetuoso yo digo acá en algún momento me va a acomodar entonces yo atendí pensando, bueno, voy a tener una charla una discusión le voy a explicar, a ver qué obviamente me iba a dejar que me insulte no sé por qué yo tan a la defensiva no sé por qué ya estaba seteado para Eduardo entonces digo, bueno, es él le digo a mi familia le voy a atender a Diorio era todo muy psicólico una cena aprieto, hola digo y escucho la voz de él y me dice, hola doble bovina y fue tan espectacular que el chabón preguntara por el programa directamente hola doble bovina y le digo, sí chupale la pija a mi madrina así empezó y yo ya ahí me empecé a reír y me venció porque de ninguna manera hubiera esperado que arrancara de esa manera y aparte es espectacular el concepto de chupale a la pija a la madrina el chabón que estaba visto como un rústico ahí metió una combinación de género es como un insulto inocente de niño además para un tipo con la voz así doble bovina insultándote en la primera frase encima lo que parece una boludez es muy elevado funciona a muchos niveles porque está permitiendo que tu madrina pueda tener vida porque le debería que chupale a la madrina de él fue espectacular o sea ya la intro era seis mil veces mejor que lo que yo hubiera imaginado y se empieza a reír y ahí cuando se rió él yo también me estaba riendo y nos empezamos a reír y dije, claro, esto puede ser el mejor llamado de la historia entonces yo todo el tiempo pensaba pará, si llegamos a tener una nota de Iorio hablando de sus bajos era glorioso a nivel patrimonio cultural de la nación todo el tiempo que yo estaba hablando con él digo ah, me está tirando buena onda y empecé a pensar cómo producir una nota con él al final de la charla decirle che, tenia que hablar bueno, pero el tema es que no hablé nunca más desde ese momento que me dijo la madrina porque empezó a hablar él y es como hablar con un tren no podía primero que me reía todo el tiempo él cuando yo me reía se ve que le gustaba y seguía y ahí empezó una charla pero realmente muy amorosa que hoy sí era espectacular porque con sus modimos rústicos todo y la cantidad de amor que tiró el programa el chabón veía el programa y lo que fue increíble es que en ese torbellino de que no te dejaba hablar y hablaba de capítulo a capítulo hasta que en un momento me dice y el capítulo de Eros Ramazzotti por favor me dice que capitulazo yo no lo voy a creer y te gusta Eros y ahí pasa algo tío disculpas pero el chabón me dice otra no puede haber y canta el tema ese con su voz y es espectacular estamos viviendo un momento cósmico habla de la bondad del programa me dejó cosas, frases que no puedo repetir y en un momento me dice lo vemos con mi señora siempre dice una grosería de la señora que no la puedo repetir porque es durísima y te paso con ella me dice y entonces yo de repente estaba en mi pieza hablando con Yorio y de repente paso a hablar con la mujer de Yorio y la presentación que hace es totalmente fuera de los libros lo de buen gusto y el tipo me dice te paso con esta que bla 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 y de repente empiezo a hablar con la señora de Yorio muy medida y este Ricardo me dice es espectacular pasamos de hablar de Ricardo de Yorio el macho del metal a la que la mujer diga este Ricardo viste como es bueno si los vemos siempre que lindos que son ustedes que buen contenido y yo no sabia que decir yo no se de hablar mucho con desconocidos la verdad que fue una charla bastante amena pero yo estaba digo ya no tengo manera que decir que le voy a decir a la señora de Yorio o sea soy muy malo para crear charlas de la nada bueno vuelve Ricardo y ahí me hizo acordar uy me acordé tratando de rememorar cosas viste que a Beto Casera en un momento le preguntamos a Ricardo Ford y el dice el otro muchacho el forzudo y cuando me dijo y se refirió a vos como el otro muchacho fue espectacular se unían todos los multiversos bueno y ahí está mi gran arrepentimiento de toda la vida el chabón tenía un grado de de digamos como que saltaba en el tiempo en el espacio era muy gracioso era espectacular pero era ingobernable claro no es que yo podía hacer una pregunta todo se unía con todos los temas repito en un marco de absoluto respeto por mí por el otro humano con el que estaba hablando por el programa pero era inviable y él mismo se enroscaba se metía en pasillos que ya no sabías de qué estabas hablando todo era excelente y es lo que digo 25 minutos te juro que no pude seguir cenando me dolía la mandíbula todo me reí 25 minutos pero de corrido dolor de panza el chabón nunca entendí bien de qué me estaba hablando porque las metáforas el vocabulario era histórico la tonada el de todo cómo actuaba lo que decía al final al final me dice algo que se me eriza la piel dice ahora usted tiene nuestro teléfono como que habíamos entrado llámenos cuando quieras chau me dice medio que me despedió así terminó y yo quedé como boludo el chabón nos abrió la puerta al multiverso llorio y la verdad que no sé nunca supe nunca supimos lo hablamos como yo te dije si vos coincidías también si lográramos que el tipo hable de los bajos que usó del bueno cuando hablamos con Flavio me acuerdo que nos contó que tenía el Ampeg de él exactamente si nunca me animé a encima cuando lo agendo no saltó un WhatsApp porque no debía ser WhatsApp pero entonces había que llamarlo y teníamos la idea como que en algún momento después cuando hicimos la de divagando con Catriel y algún otro o con Peter a Pastilla o Givocchi digo bueno por ahí se abre una tercera etapa de hablar con él pero la verdad que no me dio mucha tristeza el hecho de decir que cagón boludo tenemos que habría que haberlo llamado a ese tipo y ahí este es el disparador para ahora sí que hables un poco porque ahí como la puta no 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 es que para mí como que siento que Iorio tuvo como dos patas ¿no? una es esta que es lo divertido que fue y lo gracioso y la cantidad de contenido que generó yo las notas de Beto Cacera las vi durante miles de horas y miles de veces porque es increíble lo divertido que es tiene como esa pata no sé muy loca a mí lo que pasa por otro lado es que de verdad hay discos de él que los gasté yo no accedí tanto a siempre valoré B8 como esa cosa que es que es la primera banda de un género medio que entre Papo y ellos generaron ese género no solo en Argentina sino que son medio pioneros a nivel mundial porque hay como esa línea de bandas sucesoras de Black Sabbath para mí estas son como de las pioneras entre lo que tomó Papo en algunos momentos y lo que tomó Iolio sobre todo y lo que fue B8 a Hermética no entré para nada Hermética lo siento como un el peso que tiene dentro del metal argentino es increíble claro la complejidad de sus letras todo lo que decían las letras me valoro muchísimo lo que generó Hermética lo que es Hermética y lo que significa para la historia no solo del metal sino como casi que digo hasta la música obrera porque viste que tiene como todo el tiempo un lenguaje que va por ahí pero a mí sí lo que me toca con todo es Alma Fuerte yo me acuerdo Mundo Guanaco yo empiezo el secundario de Mundo Guanaco iba en vicio caminando a la escuela con el cassette de Mundo Guanaco lo gasté lo gasté son esos discos que después no volvés a escuchar tanto porque no sé con el tiempo viste que pero si me ponés ahora te acordás de todo no no es que esta semana escuché todos los discos de nuevo y hice todo y lo que tomé Dimension que no había tomado en ese momento es que casi que creo que es como la versión más metalera de Iorio la del principio Alma Fuerte para mí es casi lo menos metalero pero el principio de Alma Fuerte tiene un contenido el peso del doble pedal el audio de la batería todo casi que es Hermética también era muy metalero pero Mundo Guanaco tiene como un contenido es muy trayero ese disco para mí él es el que un poco lo saca del género con ese estilo de cantar mucho más vinculado al folklore viste que empieza cada vez se empieza a acentuar más ese mix de él de viste que él decía música pesada él termina diciendo ya hay un momento yo ya creo que a partir de Alma Fuerte de Alma Fuerte yo me animaría a decir que no es más metal de ninguna forma es música pesada y son canciones atravesadas por tanto género que es Alma Fuerte después de Mundo Guanaco aparece del entorno que es el que produce Flavio que es el que después termina también en en peso argento el disco que hacen juntos discaso yo en esa época también todo el día iba escuchando eso y para mí después lo que termina pasando es la aparición de Alma Fuerte de Alma Fuerte que yo creo que es es el que genera el estilo que va a seguir manteniendo Alma Fuerte después de ese disco porque me parece que el tipo de canción el audio de la batería el nombre del audio de la batería porque medio que define un poco el género que haya un bombo más normal y todo eso hace que salga del metal exacto la viola ya gorda y con un montón de violas limpias y con un montón de cosas acústicas para mí ya yo creo que justo este fin de semana lo vi al Tano Marcielo y justo venía de escuchar con esto de la muerte de Iorio mucho cebos en todos lados y le decía para mí cebos tiene el mejor solo un solo digo argentina no sé porque pero uno de los mejores solos de la historia del universo y el chavo me decía sabes que algo pasó con ese solo me dice algo pasó, algo tiene ese solo me dice y que te vas a decir si no no es un solazo pero es verdad que pasa algo extra musical en ese solo yo creo que no solo el solo sino la canción justo estos días escuchando mucho ese disco Alma Fuerte me atrevería a decir que es perfecto el nivel de canciones que tiene estamos hablando de Iorio pero vamos a hablar del Tano lo que toca el Tano siempre toca un montón es una obviedad no hace falta decirlo es uno de los mejores de la historia pero lo que toca en ese disco todo, todo es para armar un libro y estudiarlo en las escuelas tendrían que dar Tano Marcielo del disco Alma Fuerte como se arma un solo, como se estira una nota, como llegas, como se piensa lo melódico que es y una vez lo escuché a Álvaro Villagra decir hablando de compositores y eso y decía que para él Iorio estaba entre las cosas los tres más prolíficos o algo así o que más le gustaban y de verdad pasa algo las canciones cruzadas con esa forma de tocar no estoy seguro de esto es la sensación que me da a mí que el pertenecer o estar tildado de pertenecer al heavy metal le quitó por ahí a Iorio o Alma Fuerte o alguna de sus bandas más trascendencia aunque tiene un boche de trascendencia pero me parece que tranquilamente lo podés ubicar entre los compositores de música nuestra más importantes que el género heavy metal lo limita dejando que me encanta el heavy metal pero lo mete en un género que por ahí no es tan popular y me parece que es un compositor popular que abordado desde otras músicas, otras sonoridades es un tipo que nada, que va a marcar, sobre todo a largo plazo creo que va a marcar mucho más nuestra música, nuestra cultura y que es letrista ¿no? y no hable de la letra, claro si, terrible lo increíble es que resaltar realmente la parte interesante o lo inevitable y lo absolutamente destacable que es como un músico como primero como bajita, después cuando deja el bajo la forma de frasear es un chabón que casi no canta técnicamente si, es verdad eso tiene un lenguaje absolutamente propio es como muy fácil de imitar tipo Vicentico vos le sacas una cosa pero nunca podes llegar tipo Shakira claro la versión trucha tiene evidentemente la otra vez que hablábamos del estilo medio segundo que respira Yorio y ya sabes que es Yorio eso es espectacular que tengo una identidad así totalmente las letras, la forma de decirlas como se emociona lo que dice y lo que es increíble en vivo por ejemplo la etapa más fuerte es que el Tano está en un nivel que el chabón casi sin efectos pasa como con el volumen a tocar partes semibarrocas con los dedos Toro y Pampa como parece que lo toca Jeff Beck el riff tiene tantas influencias de tanto si pero la inflexión si es verdad cosas mega sutiles en una banda a priori así rústica o quiero decir que va para el frente sin y tenía un montón de dinámica de sutileza de cantidad de acordes en los tiempos de bueno viste que se coge este te toca como los acentos la dupla esa Marcielo haciendo la música y el otro las letras el otro el que nos convoca es realmente bueno o sea trasciende cualquier cosa cualquier cuestionamiento estético y si es un tipo que me parece que todo lo demás ha lesionado un poco su obra pero partiendo de la base si una persona dice el 3% de las cosas que le escuché decir a Iorio no la leería jamás pero en este caso es esa complejidad de decir este tipo es un genio capaz que vos te cruzas con el verdulero y no te des la chance de ver si es un genio también y dice una cosa una burrada pero en este caso sabiendo quien es el tipo como escribe lo que ha hecho por no se la reivindicación de la real de grabar un disco con los guitarristas el mundo rivero las cosas que dice venir construir toda una cosa desde el interior como se llama entre comillas no el país y no ser lo del amargo obrero todo ese todo es espectacular ese universo que creó el tipo entonces yo tuve la suerte me liquida cuando dicen tuve la suerte una vez fui a grabar con los calieres un disco a a del abasto al pasto el estudio de villagra que vos lo nombrabas y bueno ahí villagra grabó casi todo lo de él y la gente que cocina ahí los que laburan los asistentes lo amaban a Iorio lo amaban el chabón llevaba con el auto hubiese abrido el baúl y les traía regalos a todos me hiciste acordar perdón una vuelta en tu casa con el balde y el balde contó 77 anídotas de Iorio en la grabación del disco de Capanga era el productor de este disco de los caligares entonces me llevo a mi pues lo conocíamos ver de cerca las entrañas y el comportamiento de un tipo que evidentemente es un personaje áspero yo conozco nuestros alguna vez nuestro monitorista Dani ha trabajado con él mucho y cuenta cosas border de verdad tipo que se lleva situación que voy a decir bueno yo no hubiera reaccionado del todo bien si el tipo me vuelca viste un vino en la cabeza son personajes que es es injuzgable de la burguesía de así de nenito de clase media que tengo yo y decirlo acá te equivocaste pero le perdono en mi sistema de creencias leyendo yo entiendo que un tipo así ese grado de complejidad ese grado de genialidad no puede ser leído en las mismas o sea en el sentido lineal que tengo yo con mi papá que si haces eso le digo dale vos y que haces acontate y no javier mas pero bueno quizás todo ese personaje las notas de la genialidad que tiene para el humor todo también te distrae de que es un absoluto genio en el arte siempre se sentía además que la versión de Cboss que hace Audioslade nunca estuvo a la altura Chris Cornell nunca le llegó ni a los talones es una versión muy no es mal tema pero comparado con Cboss no Cboss es espectacular si no lo vieron por doble bobina tenemos la suerte de conocer a Marcelo bueno vos ya lo conocías antes o algo así fue medio instantáneo no? cuando vos lo escribís por los pedales claro ya le había dado algún pedal pero si medio que la conexión verdadera se dio otro ser inaudito y le hicimos un capítulo hablando del solo de Cboss y él habla del solo de Cboss como el otro día me digo que entendió ah bien en el capítulo porque éramos un par diciéndole como muy aduladoramente pero ahí hace todo porque tiene como una parte más blusera después pistea, después se pega la armonía yo creo siempre me pasa lo mismo la estirada la versión la frase veloz y la melodía como que son cosas que en un solo parecen casi obvias y que van a funcionar y el 99% de los otros que tienen eso son intrascendentes en la historia quedaron 5 que tienen eso y esto tiene todo bien hay una cosa del groove con el que toca ese solo los tiempos como espera para empezar la frase de verdad de verdad creo que es tope la historia, dejando de lado que es una obviedad que el Tano Marcillo tiene 50 solos más excelentes pero en ese hay un 2% más que en otros me siento si yo creo que tenemos que hacer me gustaría hacer un capítulo de con el Tano sobre su parte acústica y su forma y hay que hacer uno sobre una investigación de lo que usó Ricardo pero buscámoslo al aire y hablemos de él como bajista y como músico lo tenemos acerca a Flavio tenemos a Flavio, al Tano vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que usó me gusta porque la verdad que hay que tomarlo como bajista y como hacedor de canciones y como cantante como músico totalmente más que de sus frases mágicas que ya tengo 6.000 latillos pero hoy no los voy a decir pero son espectaculares hemos llegado a su fin seguiremos hablando de él seguiremos en privado almorzando que no pudimos almorzar de cada vez que nos vamos a dar nos vemos en ese gracias aplausos gracias